bueno muchachos aquí estamos con un vídeo más mire aquí estamos con todos los animales que hacemos de los días alegre verdad para ustedes y también nosotros los pasamos muy bien va bueno entonces vamos a dar inicio con los saludos así es que cristian inicia usted caballo bueno muchachos un saludo y para minor maldonado eso para el caballo ahí va el saludo alexis un saludito para eduardo arnoldo eso ahí va su saludito caballos fielson esto es una gran potea le pagaba todo el mundo que salimos enojados no se crean nosotros somos tranquilos y eso lo hacemos solo para hacer actuaciones eso así es pasando la original muchachos que somos enojados le voy a mandar un saludo a estefanía duarte hasta bolancho hasta honduras lo fuimos muchachos así es bueno y también un saludo bueno unos saludos verdad para unas mujeres que estos caballos andan ahí como animales sin rienda o queriendo queriendo a ver qué pasa por ahí a carolina mora a jessy lópez que se cuiden porque estos animales andan como caballos sueltos y bueno si no ahí pasan ahí este saludo siempre gracias por estar ahí apoyándonos siempre también en todo verdad cristian otro saludo bueno también un saludo y para yandres susana eso saludito ahí también a manuel santana saludos y hasta ya guatemala al viejo joel saludos también nos vamos a guatemala también muchachos así es que estamos bien un saludo para abel rivas hasta duran carolina del norte muchachos ahí va el saludito y el caballo ahí te mando un mensaje también este viejo así es que las palabras para él esto va para ti abelito no lo hacemos enojado y decimos malcriadezas pero no no es nada malo eso vos estos pendejos cuando me envergan es que los regaños nada más bueno viejo este si lo hacemos la verdad esto aquí como dijo en stilson este somos aquí un grupo verdad que la pasamos bien y para hay personas que también están confundidos que no saben en realidad de dónde somos cada quien entonces por eso estamos haciendo este vídeo para dejar claro de dónde somos así que vamos a iniciar con usted alex y donde usted el salvador eso hasta que lugar del salvador la unión la unión eso y usted cristiano la unión el salvador también así es que dos salvadoreños y usted caballo de honduras holancho eso honduras holancho y por supuesto yo también soy del salvador san vicente así es que bueno yo creo que estamos logrando verdad que la gente la pase divirtiéndose cada día verdad si es que hay que reír los muchachos hay que sonreír porque la vida es hermosa bueno y ahora nos vamos a lexington nebraska ya para despedirnos verdad el último saludo a la familia torres ortiz que pues están allá también viéndonos muchas gracias y por estar siempre acompañados de nosotros mi salvador contigo y de todos los caballos viejos verdad así es que y el último saludo lo va a ser de este animal que está por acá charliza y ahí les manda un saludo a la familia torres saludos al caballo de charliza y que le manda un saludo a david torres especialmente a la victoria esta humanidad está perdida hombre con hombre no te digo pues hoy los hombres se saludan así por estos medios de audio como quien dice para demostrar el amor que se siente hay uno viejo aquí está no lo hemos dicho nosotros aquí está este animal lo está diciendo así es que póngase vivo no ande saludando ya otro hombre hombre bueno esto es humor muchachos entonces vamos a dar inicio el día de ahora verdad a trabajar así es que vamos a trabajar pero antes pues aprovechando que está frío quisimos hacer de estos saludos verdad estas pequeñas palabras así es que nadie se sienta ofendido esto solamente es humor así es que de verdad se van a despedir muchachos saludos a todos los caballos y al mero ratón de los ratones eso que lo tenemos aquí alexis saludos a todos los suscriptores y desde ya deseándole una feliz navidad eso cristian saludos bendiciones a todos hay animales portarse bien que nada les cuesta verdad entonces recuerden que la vida es para divertirnos pero sanamente y hay que pasarla bien así es que feliz navidad para todos ustedes animales no vean mucho guaros ni cervejas caballos que van a morir ligero es verdad no lo hagan pero si lo van a hacer y por favor invítenme que yo quiero estar ahí con ustedes también estos son los noveles en cucharas y no que en cucharón bueno saludos saludos los vamos los de palé